En el Hospital Veterinario El Bosque hemos puesto en marcha una campaña de esterilización de animales domésticos. Los motivos por los que recomendamos esterilizar a los perros macho es porque solucionamos y prevenimos un montón de problemas. Solucionamos problemas de territorialidad y agresividad, así como conductas de escapismo que suceden cuando perritas del vecindario están en celo y los perros tienden a escaparse. También prevenimos patologías, principalmente tumores testiculares y enfermedades prostáticas. Y quizás el motivo más importante es el control de natalidad. En España tenemos un montón de animales abandonados y la única manera de solucionar este problema es llevar un buen control de natalidad. Es una intervención con mínimos riesgos y muchos beneficios. La castración es un procedimiento que se hace mediante anestesia general, por lo que recomendamos hacer un preoperatorio. En este preoperatorio vamos a hacer un recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas de la sangre, así como la funcionalidad de los riñones y del hígado y así podremos hacerlo con total seguridad. Es muy importante que cuando el animal acude a la clínica al día de la cirugía, vengan ayunas de sólidos de al menos 8 horas y 4 horas de líquidos. Durante la cirugía, el animal está completamente monitorizado y controlado en nuestro quirófano completamente equipado. Es una cirugía sencilla con una pequeña incisión, lo justo para que entre el instrumental y realizar las ligaduras con normalidad. Los puntos son internos, aunque siempre es conveniente poner una campana o collar isabelino para que el perro no se chupe los puntos. El mismo día de la cirugía, el perrito puede irse a casa, pero si el propietario lo prefiere, se puede quedar una noche en observación en el Hospital Veterinario El Bosque, que se encuentra abierto 24 horas. Después de la cirugía, la recuperación es muy sencilla y muy rápida. El perro tendrá que tomar antibiótico y antiinflamatorio durante unos días. Para más información sobre nuestra campaña de esterilización, contacta con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla.